desde hace algún tiempo sobresalen los ejercicios de alto impacto se basan en hacer diversidad de ejercicios en poco tiempo con movimientos más rápidos y agresivos que consiguen gastar más calorías rápidamente ofrecen diversidad de beneficios como mejorar la salud cardiovascular bajar de peso grasa y calorías y sobre todo reducir el estrés en gran medida estos incluyen ejercicios cardiovasculares pero permiten mover todo el cuerpo desde tronco a piernas y brazos no pueden hacerse muchas repeticiones seguidas por lo que se combinan con los ejercicios de bajo impacto tenis es un deporte que implica ejercicio de alto impacto y solemos hacer fuerza de manera repentina por lo que necesitamos hacer un entrenamiento meditado y llevar el equipo también necesario de alta tecnología gimnasia hipopresiva podemos hacerla de bajo o alto impacto según el ritmo que llevemos en concreto los hipopresivos son ejercicios postulares y respiratorios donde están implicados muchos músculos de nuestro cuerpo sus beneficios son la reducción de la presión intra abdominal elevamos nuestros órganos internos y activamos la faja abdominal y la musculatura perineal running aunque el bundle running parece que ha bajado lo cierto es que los corredores continúan saliendo a hacer sus caminatas y ahora además lo hacen sobre terreno de montaña es decir trail running que ofrece un alto impacto en todo el cuerpo y estos ejercicios de alto impacto permiten perder grasa en poco tiempo el hit o high intensity interval training se basa en hacer deporte en tan solo unos minutos durante dos veces a la semana tales ejercicios suelen alternar periodos cortos de trabajo a máxima intensidad con cortos periodos de descanso para practicarlo se necesita algo de experiencia en el mundo del fitness no tener lesiones ni sobrepeso ni otras enfermedades siempre es mejor hacer un chequeo antes de iniciarse en esto del hit crossfit este entrenamiento de alto impacto suele combinar diversas disciplinas para hacer ejercicio perder peso grasa y calorías en poco tiempo es un método de acondicionamiento físico que se basa en movimientos funcionales realizados a alta intensidad constantemente variados mejoramos así diversidad de capacidades físicas básicas desde la fuerza a la resistencia cardiovascular a la flexibilidad la coordinación el equilibrio la potencia y la velocidad film de grasaعمilla 80% cpacura 90% ocultaciones 90% cpacura 処men 70% cpacura 60% cpacura 60% cpc